Miro al espejo y veo un muerto, un ser funesto Que finja una sonrisa que yo no devuelvo Empeñado en vivir de los recuerdos Porque empeñé mi vida por gustar y quedé expuesto A la opinión del desconocido Le di un valor que jamás le han concedido Y la gente de mi alrededor pasaron a ser sombras Pasaron a llorar mientras cavaba mi tumba Y dejé de comer, de beber, de soñar Hipotequé mi vida en convencer a los demás En moldear un cuerpo que era poco funcional En callar mis deseos y ya nunca supe reaccionar Irracional, irascible, insoportable Normal que nadie me hable si ni yo quiero escucharme Mi compañera puso todo su empeño en salvarme Y mi mente enferma quiso verla culpable Basta ya, no quiero despertar Pa' qué para arrastrar mi cuerpo hasta el sofá Hace ya meses que no duermo Meses que no muerdo Meses que no muero por miedo al silencio Porque solo acierto a llorar por dentro Afuera finjo siempre estar contento Porque este mundo exige lo perfecto Y en esta industria no es rentable estar enfermo Pero, mírame a los ojos Están gritando, implorando una oportunidad Suplicando que no es mi hora Que no deis bola Cuando mi boca suplique el final No quiero Prozac, tampoco diace pan Que apagan mi cerebro y no calman la ansiedad Y me hacen dar esta batalla por perdida Por eso el beso de la noche Me sabe a despedida Me sabe a despedida Pero no, ya no quiero despedirme Quiero volver A reencontrarme A conocerme Quiero volver Pero hoy en el espejo ya me reconozco Reconozco los complejos Veo en mi rostro Los demonios Fantasmas Las dudas Pero también El saber cuando pedir ayuda La obsesión por tener el control Me hizo esclavo del reloj Tuve pánico a cualquier error Necesito algo de caos y de improvisación Defender nuestra alegría y la imperfección Volver a vivir el presente Con la frente bien alta Volver a quererme Volver a reencontrarme con aquel que fui Volver a recordar que supe ser feliz Pero no, chico, no hay fórmulas mágicas Este es un camino de ruidos y lágrimas Pero aprendí a convivir con el dolor Y asumir que estoy roto Fue toda una liberación No, chico, no hay fórmulas mágicas Por las noches me despido No sé si voy a despertar Y en el espejo mi ex amigo Me mira confundido Pregunta Tony, ¿dónde estás? No son solo los kilos que he perdido El peso del espíritu es lo que ha disminuido Y en el espejo mi ex amigo Me mira confundido Pregunta Tony, ¿dónde estás? Por las noches me despido No sé si voy a despertar Y en el espejo mi ex amigo Me mira confundido Pregunta Tony, ¿dónde estás? No tan solo es el tiempo que he perdido Es todo el dolor que dejé por el camino Quiero volver a volar Quiero borrar el error Quiero volver a soñar Quiero volver a ser yo 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 Quiero volver a ser yo